¿Esto es cierto? ¿Es cierto? Se acaban de filtrar No, ya se han filtrado ¿En serio? ¿Se han filtrado fotos? Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Canal secundario? ¿Cómo estáis? Muy buenas Aquí Alfa el Calvo, Alfa Spinner Me acaban de decir aquí en Twitch Que se acaba de filtrar, bueno, que se han filtrado Fotos del nuevo Ferrari Puro sangre, puro sangre ¿En serio? Vamos a buscarla y a reaccionar Es algo que aquí en el canal secundario Hemos comentado que, bueno, hemos dado nuestra opinión ¿No? Y hemos visto un poquito El coche prototipo En pista, lo comprobamos Y por lo visto ya hay fotos reales Entonces, esto se busca así Perdón por hacerlo tan No sé, improvisado ¡Es verdad! ¡Hola! Perdón por hacerlo tan improvisado Chicos, pero es cierto ¡Hola! Vale, vale, vale Estamos reaccionando, chavales Estamos reaccionando, preparo la página Vamos a ello ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto! Vale, primera fuente que me sale Supongo que será real, claro, evidentemente Esto es de la fábrica Aquí lo tenemos, chicos Primera impresión ¡Uy, qué morro más feo la concha! Vale, a ver Obviamente vamos a dar nuestra opinión personal ¿Vale? No todo el mundo tiene por qué coincidir Te puede parecer el coche más bonito del planeta Eh, pero bueno, ya digo Estos son opiniones, eh Os leo, por favor, todo el mundo Ganar secundario En los comentarios Gente de Twitch En el chat de Twitch Dal de caña si queréis Dice El primer sub de Ferrari Queda al descubierto Saluda al nuevo puro sangre Y esto es básicamente Bueno, esto es aún gracioso Que ha hecho la foto desde la fábrica Y se la ha pasado a algún familiar Y ya estaría el lío montado Eh, parece como el morro del Ferrari Roma, ¿no? O sea, como que me da así un poco el recuerdo No sé, más o menos A ver Eh, puf Ostras, no, no me Personalmente no me seduce Quiero decir Si esto es lo que compite Contra los subs de Porsche Y el sub de Lambo Vale, estas son Ah, solamente son esas dos fotos Ah, sí Ah, sí, sí, sí No, gracias Eh, o sea Bueno, bueno, a ver, ok Dos fotos, perfecto Están filtradas O sea, en fábrica Sí, esto es la fábrica, evidentemente Eh, ¿qué os parece, chavales? ¿Qué, qué, qué, qué os parecen Estas, estas imágenes? A ver, ya digo Ahora Ferrari está llevando una línea muy así Muy de este estilo Yo, como digo Me recuerda un poco Así por encima Al Ferrari Roma Y el Ferrari Roma A mí me gusta menos cinco O sea, no Para mí no parece un Ferrari Para mí Voy a ver si lo que estoy diciendo Tiene sentido O si Eh, acabo de patinar Con el neumático mojado No, efectivamente O sea, se da un pequeño aire Se da un pequeño aire En... Sí Se... Un poquito O sea, no es una cosa exagerada Pero se da un poquito De aire Sobre todo en la zona En la zona delantera ¿No? Bueno, y también en la trasera O sea Podemos decir que es como Una inspiración De algunas partes Del Ferrari Roma Pero puestos en un... Es que el Roma, tío A mí me parece más Casi un Aston Martin Que un Ferrari O sea No os da como la sensación De que lo que acabamos de ver Es una trasera Muy similar a esta Y una parte delantera Con los faros Muy similar Similar, eh No estoy diciendo que sea igual Porque no es igual Obviamente no es igual Pero sí que Se me da como un airecillo, ¿no? O sea, así Un poco Por cierto La parte de las puertas Voy a echarle un vistazo A la parte de... De las puertas Porque... Porque a ver si tiene alguna Entrada de aire así En plan agresiva O algo del estilo Os lo pongo, chavales Para que reaccionéis conmigo Oye, pues qué guay Muchas gracias por avisarme, eh No tenía ni idea, chavales O sea, no tenía ni idea de esto O sea Lo que se acaba de filtrar Nada, las puertas No tienen ningún tipo De entrada de aire agresivo Ni nada, ya digo Es similar No es igual Pero te da un poquito el aire El morro, la caída Te da un poquito el aire A lo que os he dicho De Ferrari Roma Es lo primero que se me ha ido A la cabeza, eh O sea, es como un Ferrari Roma Un poco levantado de suspensión, ¿no? Ya digo, eh Ostras La puerta pensé que iba a tener Alguna entrada de aire guay O algo así del estilo Veo que también es bastante sencilla No hay mucha agresividad Creo que donde más agresividad hay Es aquí abajo Si os fijáis Creo que es la parte como más Más bestia Que se mete mucho para adentro Y ponen ahí como esa Esa base Esta especie como de lip En los lados Estriveras Eh Pero por lo demás Las llantas Bueno, no me dice nada Parece una llanta de un Ferrari Ya hace 40 años Pero bueno, se podrá cambiar eso Eso no es ningún problema A ver, no quiero sonar hater O sea, soy cero hater de Ferrari Cero hater De hecho, ahora mismo Si, si, si Dios me dejase Me pillaría un SF90 Estradale Sin pensarlo O sea, me parece bestial La nueva línea La cual está yendo Ferrari Me parece bestial Como están pulverizando todo otra vez Y como están empezando a recuperar Lo que es Ferrari Que tiene que estar ahí en el top Y no una marca A niveles super deportivos En lo que a prestaciones se refiere Secundaria Porque es que ahora mismo Bueno, hasta este momento Estaba Porsche Reventándoles la cabeza Con sus coches McLaren Reventando a cualquier Ferrari Y Lamborghini lo mismo Le estaban, o sea Fulminando Y ahora Ferrari Está reaccionándole SF90 Estradale Es otra movida Muy distinta Y el tributo También está bastante correcto Correcto Vamos a decir No es como antes Que son coches Que los humillan En carrera En drag En todo Entonces Quiero deciros que la línea A la que van Me parece correcta Pero Bueno, veo que hay mucha gente En el chat que coincide Que no es la cosa más agresiva Del planeta O sea Me parece un Alfa Romeo ¿Sabes? O incluso eso Un Aston Martin También como digo Es la línea Que Ferrari está utilizando Está usando líneas más suaves No tan Radicales Aunque Ferrari también O sea Radical, radical, radical Es que estoy pensando En el 458 488 Y aunque eran preciosos Porque visualmente son preciosos No son ángulos tan agresivos Son más Redondeaditos Podríamos decir Pero creo que sí Que tenían más agresividad O sea Un 488 Creo que tiene más agresividad Y ahora diréis algunos Ya normal Es que un 488 Alfa Tiene que ser más agresivo Biplaza Super deportivo Bueno, sí o no Quiero decir El nuevo SUV de Porsche Yo lo veo Me parece extremadamente agresivo Y el Urus Que he tenido la oportunidad De verlo en persona Ya varias veces Me parece que es Un tanque enfadado O sea Un tanque enfadado Tal cual Soy hiper agresivo Entonces No sé Quiero leeros Sobre todo en el canal secundario No es que no quieran En el chat de Twitch Pero es que ya lo estoy leyendo En el chat de Twitch En el canal secundario Quiero leeros A ver qué opináis Esto si lo despliego Hay algo más A lo mejor hay más fotos Ah, no, bueno Es con zoom, ¿no? Vale, sí Esto es en movimiento Ya digo Lo de las llantas No es un problema Al fin y al cabo Se van a poder cambiar O sea que eso Perfecto Vale Vale, 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 vale Bueno, pues ya os digo El difusor me parece También bastante sencillito No va en carbono Estos serán diferentes specs Obviamente Esto se puede poner en carbono Sin ninguna duda Seguro No veo ningún tipo de alerón A lo mejor me estoy equivocando O es un opcional No tengo ni idea Pero aquí yo no veo ningún alerón Ni desplegable Ni fijo O sea que Nada tampoco en ese aspecto Ya digo Esto se supone Que tiene que luchar Y tiene que tirar A A el Urus Y tiene que tirar A los nuevos sub De Porsche Si tuvieseis la oportunidad Chicos Canal secundario Porque chat de Twitch Os leo ahora mismo En el momento ¿Qué os pillaríais? ¿Os pillaríais un Urus O un nuevo El nuevo Aston Martin Todo terreno También está guay La verdad O un Macan Cayen Lo que sea De Porsche ¿Os pillaríais El Ferrari Puro sangre? Yo lo tendría claro O sea Yo me pillaría El Urus En este caso Por temas de agresividad Y demás Hay que ver prestaciones Obviamente A lo mejor esto es un tiro Y merece un montonazo la pena Yo que sé Si que me gusta por ejemplo Esta Pero claro Es que se queda como dentro La rueda A ver Es difícil Porque no es que sea Una calidad espectacular La de la foto Pero Si que tiene como aquí El ensanche Por encima del pasarruedas Vamos a decir Tiene como un ensanche Creo que visualmente Va a quedar super guay Pero se me hace como que La rueda se queda para adentro Como que le hace falta Unos separadores ¿Me entendéis? A lo mejor es un este visual Por como está esa la foto Y luego lo ves en persona Y esa descompensación No existe Pero es lo que os digo O sea Lo veo Lo veo eso Muy Ferrari Roma Levantado de suspensión Y bueno Líneas suaves Líneas suaves Habrá que ver como suena Bueno Escuchar como suena Habrá que ver que números hace Como se desempeña El interior también Me parece algo vital Y Ferrari está avanzando un montón Con el tema de interiores O sea Muchísimo Con lo cual Con lo cual Bueno No sé Hay que ver más cosas Tan solo son dos fotos Al fin y al cabo Pero bueno Este es el modelo O sea Esto está claro Se acabaron los renders Se acabó todo Filtrado el coche Opinión alfa Es un Ferrari Como tal Respeto le tengo Faltaría más Pero Me compraría otras opciones Si me estoy planteando Un super sub Si eso tiene sentido Decirlo Me plantearía otras opciones No No me dicen mucho Me juego con un aspecto Un poquito más agresivo De Carbono O de pintura O No sé Algún opcional que haya Para Tal Es que Ya digo Me parece un Ferrari Roma Y el Roma es como El más suave que hay ¿No? Es como O sea El sustituto del portofino O sea Es lo más suave Es como la entrada Ferrari Las líneas más Pues eso Con menos ángulo agresivo Más Ángulos abiertos Todo más tranquilo Y a mí Yo soy una persona Que me gusta más Un aspecto agresivo Con lo cual Aquí no encuentro eso Desde luego No lo encuentro Y en sus competidores Si lo encuentro Con lo cual Por ese motivo Yo Visto esto así A primeras A primeras No me seduce A priori Ahora Hay que verlo en vídeo Hay que ver con más specs Etcétera Es una primera impresión La cual estoy compartiendo ¿Cuál es la vuestra? Chicos ¿Cuál es vuestra primera impresión? Veo el chat de Twitch Un poquito dividido ¿Eh? Gente que sí Gente que no Lo veo un poquito dividido A ver Entenderme Si esto me lo regalan No voy a decir que no Evidentemente Pero si tengo que poner mi dinero En una marca o en otra Viendo esto Fíjate Dos imágenes Hay que ver mucho más Antes de comprar un coche así Que no me voy a comprar ¿Vale? Pero me refiero En el supuesto que lo hiciese Hay que ver más fotos Hay que ver más imágenes Pero a priori A priori A mí no me seduce A priori Lo dicho Faltan más cosas que ver Gracias chat de Twitch Por pasarme Bueno Por informarme De que esto se ha filtrado Gracias canal secundario Por ver este vídeo Y Os leo por favor Quiero saber vuestra opinión Ya Chat de Twitch Siguiente cuestión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.